Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos otro año más en este acto que da comienzo a la feria en honor de nuestro padrón San Rojo. Aunque durante las dos últimas semanas hemos tenido una preferia muy ajetreada en la que hemos podido ver teatro, danza africana, carrera de cross, juegos, senderismo, exposición fotográfica, jornada de historia y un largo etc. Todo ello organizado por las distintas áreas del ayuntamiento y en la gran mayoría de las veces con la ayuda de los vecinos del pueblo. Ahora precisamente vamos a dar los premios de alguna de estas actos que hemos tenido antes de la feria, que será el cartel de feria, el ganador del cartel de feria y el premio de poesía. El cartel de feria del año 2011, el acercito, es para a caballo de la feria, de Francisco Miral, Ruiz Bejarano, de Añora. Que se va a decir. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y el primer premio, bendita ermita y ermita del cerro, de Moisés Perardo Chacón, del doctor Retamino. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias.